Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Hoy vamos a completar los encuentros de Beidou, ¿vale? Con todos los finales y los logros ocultos. Ya hicimos el de Gorou, explicándolo paso a paso y consiguiendo también pues todos sus finales y logros ocultos. Y aquí lo tenemos, tenéis el link en la descripción por si os interesa. Entonces vamos a hacer el de Beidou en el día de hoy. Lo desbloqueamos, perfecto, comenzar. Y vamos a ir paso a paso para que quede todo bien claro. Cuando la flota Crux, brilla refulgente. Ya sabéis que han puesto ahora un teletransporte en el barco de Beidou así que es fácil de llegar a esta zona de aquí. Antes teníamos que hacer, vamos, mil y una maravillas para llegar hasta allí. Pero bueno, han tenido el detalle de ponernos aquí el teletransporte y aquí empieza el encuentro de Beidou. Vamos a ir paso a paso, voy a ir saltándome los diálogos, eso sí, hasta que nos aparezcan las opciones estas de elegir y cambiar el destino de la misión. Este diálogo da igual lo que elijamos, ¿vale? Os aviso cuando sea que tengáis que elegir primera opción, segunda opción, ¿vale? Porque, ¿veis? Comenzamos con solo cuatro corazones. No sé por qué no le caemos bien a Beidou. Beidou, vale. Esta parte de la historia es más que nada presentación, así que no nos vamos a preocupar por las elecciones de ahora, ¿vale? A ver, igual que hicimos con Gorou que aparecía Jaimiko y tal, pues esto es lo mismo. Es solo presentación de historia y esto no va a cambiar nada. Luego cuando acabemos el diálogo vamos a ver en qué punto estamos, ¿vale? Pero esta gente se enrolla bastante, ¿eh? A ver, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Sí, carga. Vale, ahora sí. Sagi, me alegra que hayáis podido venir. Bienvenido a bordo de nuevo. Vale, ahora da igual lo que elijamos en esta opción, ¿vale? Yo he elegido Eres Impresionante, Beidou. Y para el primer final lo que vamos a tener que elegir en esta opción... A ver, bla, bla, bla. Que sí, chica con carácter. A ver, para la primera opción, para el primer final, vamos a elegir esta. Claro que no. Me interesa bastante la vida de los marineros. Con esto obtenemos el primer final. Con el segundo, pues obtenemos el segundo final. Así que vamos a empezar por esta primera opción, ¿vale? Le damos a primera opción para el primer final. Y en este caso que nos va a preguntar, esta opción da igual lo que elijamos. Vamos a elegir, por ejemplo, la segunda. Y a ver... Vamos a hablar con Beidou. No. Prueba de entrenamiento del marinero. Y estamos en esta parte de aquí. Entonces, vamos a ver... Estamos ya en el primero, que es lo que nos interesa. Así que vamos a hablar con... Bueno, vamos a hacer el entrenamiento que nos está pidiendo aquí. Ahora sí, esta decisión es importante. Tenemos que elegir la segunda. Si un grupo son los escudos, el otro son las lanzas. ¿Vale? Así que, ¿ves? Dice así es. Voto a abrios que sois inteligentes. Me parece bien. Vale. Entonces ya tenemos esta parte desbloqueada. Y vamos a elegir la primera opción. Los escudos. ¿Veis? Parece que le gusta. Sale el corazón, pero no sube aquí nada. Y ahora nos vamos a una parte. Vale. Primero, Itabera Chin Chin. ¿Veis? Ahora nos va a hacer hablar con tres personas y... Y no... Esta opción no importa nada. Pensaba que estudiaría contigo. Vale. Ahora lo que nos espera es solo diálogos y hablar con la gente del barco. Esto tampoco tiene ninguna complicación. ¿Vale? Estamos por aquí. Vamos a hablar con esta chica. Misiones legendarias. Y vamos por este paso de aquí. ¿Veis que nos hemos decantado por esta zona de aquí? Por los escudos. Pues lo otro, el otro camino no nos va a dar otro final. Pero esto ya lo veréis. Vale. Vamos a hablar con esta gente. Que son diálogos sin más. ¿Veis que no nos dan a elegir ni camino? Sino que son los tipos de diálogos de siempre. Vale. Esta es la primera chica con la que vamos a hablar. Da igual lo que le digamos. Vale. Esta ya hemos hablado con ella. Seguramente lo pase a cámara rápida. Porque estos diálogos ya os digo que sin más. No tenéis que hacer nada más. Hablamos con esta chica. Vale. Entonces ya hemos hablado con esta chica. Y ahora tenemos que ir a por el siguiente. Que está en el palo este. Lo que nos están explicando estas chicas. Las dos que hemos hablado. Y ahora con el tercero. Es lo que nos va a servir para ayudar a continuar en esta historia. A ver que suba yo. Vamos mejor por aquí. Y así tenemos aquí esta zona para descansar también. Entonces bueno. Vosotros no lo necesitáis porque. Yo ya lo he hecho. Y entonces me sé las respuestas para la siguiente parte de la misión. Vamos por aquí. A ver si. No me caigo. A ver. Alejo. Nos estamos convirtiendo en auténticos piratas. A ver. Ahora sí. Lo tenemos. Y vamos a hablar con este. Tampoco hay que elegir nada. Esto va a ser rápido. Vale. Ya hemos hablado con él. Tampoco. Sin más. Este también. Más información para nosotros. Pero ahora vamos con Beidou. Ahora sí. Vale. Ya habéis hablado con la tripulación. Sí. Vamos a decir. Fue muy fácil. Lo tengo todo bajo control. Esta opción da igual. Sonáis muy seguro de vos mismo. Vale. Pero aquí va a venir la parte importante de la historia. Nos va a hacer varias preguntas que tenemos que acertar sí o sí. ¿Vale? A ver. ¿Veis? Ya nos está preguntando cuál es el mayor peligro. Que esto es lo que nos han ido informando esta gente que hemos hablado. Entonces. La opción correcta es subestimar el peligro. ¿Vale? La cuarta. Vale. La siguiente pregunta. La opción correcta es la primera. Para indicar las distancias. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Interesante. Nos dice. Y vamos a por la tercera y última pregunta que en este caso la respuesta también es la primera opción. Mediante la presencia de nubes negras y vientos fuertes en direcciones opuestas. Además de remolinos blancos en las nubes. Vale. Dice que ya no tiene más preguntas y dice, bueno, ya le ha gustado y le han subido los corazones y todo. Vale. Hemos acertado todo correctamente todas las preguntas. ¿Veis? Perfecto. Ya lo tenemos. Aquí da igual lo que elijamos. Vamos a elegir la segunda opción, por ejemplo. Y ya ahora vendrá otro diálogo que no tendrá ningún tipo de cambio en la historia. ¿Vale? Vale. Bla, bla, bla. Estaba bromeando. Veo que me entiendes. Tampoco. Esto da igual la opción. Y ahora sí viene el diálogo este con el marinero, si no recuerdo mal. Vea la clase de captura de imágenes. Sí. Vamos a hablar con este chico de aquí. Vale. El diálogo sin más. Una opción solo. Perdón. Le llama marinero y es primer oficial. Una opción solo. Será un placer. Sí, mi capitana. Los tiene a todos firmes, ¿eh? Vale. Antes de empezar, una opción solo. Otra opción solo. Vamos a elegir en esta. Sí. Creo que la modelo más adecuada es la capitana Beidou. Esto le va a gustar y nos va a dejar seguir avanzando en la historia. Vale. Ya lo tenemos por aquí. ¿Por qué no capturamos imágenes? Esto es para el primer final. ¿Vale? Vale. Lo tenemos por aquí. El primer final es el más largo. Así que no os preocupéis porque los demás son bastante rápidos de hacer. Estas que se enrollan un huevo. Vale. Vamos a elegir esta segunda opción. Confía en mí. Eres la mejor candidata. Vale. ¿Y ahora qué tengo que hacer, profesor Sagi? Sonríe. Ponte en una posición heroica. A ver qué dice con el sonríe. Pareces un poco rígida. Vale. Estás bromeando. Estás haciendo aquí de modelo. ¿Crees que este lugar no es apropiado para posar? Vale. Yo no he dicho eso. Podemos ir a un lugar con mejores vistas. Vale. A ver qué opciones nos da ahora. Y nos dará varias opciones, creo yo. Si no recuerdo mal. A ver. Vale. Aquí están. Estas sí que son las opciones que importan para el primer final. Y vamos a elegir. He oído que hay un pueblo de pescadores cerca de la posada Wanshu. Vale. Está abandonado, ¿no? Sí. Así es. Por eso vamos a ir. Porque está abandonado. Entonces aquí da igual la opción que elijamos. Vamos a elegir la segunda, por ejemplo. Estamos sorprendiendo a Beidou, parece ser. Hemos recuperado los corazones que hemos venido con ella. Vale. Aquí. Hemos venido con cuatro corazones y ya tenemos los seis. Si es que Sagi es todo un galán y un encantador. Entonces estamos yendo por buen camino. Os lo voy a enseñar. Vale. Vamos por aquí. Misiones. Misiones legendarias. En proceso. Esto de aquí. Y veis. Estamos yendo. Parece que hemos hecho poco, pero... Bueno, que hemos hecho mucho, pero vamos por aquí. Es que esto ya os he dicho que era el más largo de todos. Entonces vamos al pequeño pueblo pesquero, que... Bueno, es una zona aquí que tenemos abandonada. Vale. Y desde aquí también podremos obtener el segundo final, que será muy rápido. Vale. Una sola opción. ¿Qué ocurre aquí? Dice que vamos a dar un paseo. Vamos a acompañarla por aquí. Igual que hicimos con Gorou, pues lo mismo. Esta vez no vamos corriendo. Gorou es que tenía mucha prisa. Beidou se toma la vida con mucha más calma. Y con mucha mala leche también. Razor, ni se te ocurra correr más de lo permitido por Beidou, ¿eh? Ahora. Ahora vamos a hablar con ella. Venga, va. Para Zong. Para Zong. Vale. Creo que no recuerdo ese nombre. Vamos a elegir, tal vez has pasado demasiado tiempo fuera. Esto es sin más. Da igual la opción que elijas. Pero aquí viene la parte importante que nos va a decantar hacia dos finales. En este caso vamos a elegir, a ver que aparezca el diálogo. Vale. Entonces esta es una opción solo. No hay ninguna complicación. Esta tampoco. Una sola opción. ¿Sabes qué significa Beidou? Venid. Os lo contaré por el camino. Vale. Vamos a seguir a Beidou. Nos está explicando el significado de su nombre. Razor. Que te animas a correr y no... De verdad que te vas a llevar un espadazo por Beidou, ¿eh? Vale. Después del paseo llegamos hasta aquí y a ver qué nos da a elegir. Recordad que seguimos en el primer final, ¿eh? Nuestro razo se está aburriendo, ¿eh? Vale. Ahora sí. Se ha acabado el paseo. Y venga. A ver. Una única opción. Sí. Si tú eres una maldición, yo también. Una opción también. Porque nos has explicado el origen de su nombre. Vale. Perfecto. Una sola opción. Otra sola opción. Y aquí a ver si viene ya lo que tenemos que decir para elegir el primer final y el segundo final. Porque aquí se va a decidir bastante. Vale. Una primera opción solo. Vale. Me ha llamado amigo. Vamos mal. Esta opción da igual porque nos va a llevar a las tres opciones que son las importantes. ¿Vale? Tengo que ponerme en una postura determinada. Entonces, la tercera opción es para el primer final. Y la primera opción es para el segundo. Entonces, vamos a ir primero a por el primer final. Quizás una postura épica. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué tal así? Perfecto. Vale. La Beidou va a posar. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocarnos aquí donde nos está marcando. Utilizar esto y hacerle una foto. ¿Vale? Nos vamos a poner en la posición que dice. Bueno, espérate que creo que no me he puesto. Ah, vale. Le tengo que dar aquí. Es verdad. Vale. Pues nada. Es más fácil. Aquí lo tenemos. Y a ver qué le parece a Beidou. Pues vamos a hablar con ella. Ya está. Decidme que no es algo muy raro. Es una imagen perfecta. Dejadme ver. Solo si prometes devolvérmela. Esto da igual. ¿Vale? Estas opciones da igual. Ya hemos ido por el buen camino y hemos obtenido el primer final. ¿Vale? A ver. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Así. Para tomar un retrato se necesitan dos. Entonces, hemos obtenido el primer final. Como os he dicho, vamos al apartado de misiones. Entonces, este era el más largo de hacer. Pero, ahora, para obtener el segundo final, aquí veis que se decanta por aquí. Que os he dicho, va. Esto, pero esto hace un camino así. Si queréis, lo hacemos al final. Pero no va a aportarnos nada más que un diálogo y ya está. ¿Vale? Esto se une aquí y ya está. No hay ningún final por aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a obtener el segundo final que os he dicho. Venga. Si elegimos esta tercera opción, pues nos da el final este y tal. ¿Vale? Una opción, una opción, otra opción. Vale. Solo es una opción. Entonces, ya os he dicho que era bastante rápido obtener los siguientes finales. El complicado o largo era el primero. Vale. Una sola opción. Hemos elegido antes esta. O sea que esta os he dicho que daba igual. Y, en este caso, ahora sí que nos da elegir, pues, antes hemos elegido para el primer final quizás una postura épica, la tercera opción. Y para el segundo final tenemos que elegir la primera opción. Tal vez una postura seductora. Parece que no le ha gustado, pero aún así no nos ha bajado los corazones. Aprovechas que Beidou no está preparada para apretar bla 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 y nos da el segundo final. Le hemos preguntado algo que no le ha gustado para nada. Beidou seductora. Entonces, ya tenemos el segundo final. Aquí lo tenemos. Perdón, antes me he equivocado y os he dicho que esto no iba a ningún lado. Es este el que no va a ningún lado. Este, el de entrenamiento de grumetillos, según la opción que escojamos. Creo que, no sé si lo he dicho bien o no, pero bueno, para que quede claro, esto de aquí va aquí. Sin más. Entonces, lo importante para obtener el tercer final, vamos a elegir desde este camino de aquí. Una pequeña prueba. Y una pequeña prueba se refiere al test que hemos hecho antes con Beidou. Y lo que tenemos que hacer ahora es fallarlo para obtener el siguiente final. Entonces, vamos por aquí. Hablar con Beidou otra vez. Aquí, para poneros un poco en contexto, hemos hablado ahora con toda esa gente. Nos ha informado de todo. Y bueno, he elegido la opción que hemos elegido antes. Entonces, nos está haciendo ya el test ahora y antes lo que hemos hecho es elegir la opción correcta. Ahora vamos a elegir la opción incorrecta, ¿vale? Cualquiera de las otras tres que nos dan. Entonces, vamos a fallar el test. Antes la correcta era la primera, pues esta misma última. Y estamos fallando todas y quizás nos cae una colleja por parte de Beidou. Hemos elegido la primera opción antes, que era la correcta, pues esta misma. Vale. Enhorabuena, ¿veis? Nada, nada. Hemos bajado corazones y hemos fallado todo el examen. Entonces, vamos a por el siguiente final, a por el tercero. Vale. Nos está diciendo que regresamos a Liyue a repasar un poco, ¿no? Vale. Entonces, vamos a... Ahora veréis que esto se ha decantado ya. Ahí lo tenemos. Ahora tenemos que ir a Liyue. Entonces, misiones legendarias. Por aquí. ¿Veis? Ya hemos decantado. Antes, al acertar el test, hemos ido por aquí, por esta línea de la historia. Y ahora vamos por aquí. Asuntos importantes de la flota Crux. ¿Vale? Y con esto obtenemos el tercer final. Hay un total de cinco, así que vamos más o menos por la mitad. Y ya os he dicho que el primero era el más largo de todos. Entonces, vamos por aquí. Y esta, si no os recuerdo mal, el tercer final conseguimos un logro. Así que vamos a intentar conseguirlo. Vamos a hablar con Beidou, que está por aquí. Vale. Este diálogo es sin más. ¿Vale? Da igual lo que elijamos, que no va a cambiar nada. Vamos a preguntar por esto. Y aparece esta señora, la tacaña. Este diálogo no nos va a aportar nada, así que da igual la opción que escojamos. Vale, una sola opción. Vale, ahora sí que viene lo importante. Vamos a perseguir a Beidou. Y vamos a hablar con el pescador. No dijiste que teníamos una sola opción. Así que tampoco hay mucho misterio aquí en esta conversación. Es un diálogo sin más. Vale, se nos va a Beidou otra vez. Vamos a perseguirla otra vez. Vale, ya hemos acabado el recorrido este. Después de pasarnos media alijue. Y igualmente este diálogo es sin más. ¿Vale? Vale. Por aquí. Una sola opción. Una sola opción también. Aquí estamos de meros espectadores. Tampoco tenemos mucho que hacer. Entonces, seguimos a Beidou otra vez. Vamos a hablar con el señor otra vez. Bueno, otra vez. Es el diálogo este. Sin más. Una sola opción. Da igual la opción que escojamos aquí. Es una... Son dos opciones y da igual lo que elijamos. No va a cambiar nada en la historia. Y nos van a dar, pues, el final y la foto. Pues también vamos a elegir esta segunda opción. Y... Vamos a darle a esta misma. Pero le ha gustado. Aunque no nos ha subido los corazones. Vale. Pues lo tenemos. Y entonces, ve al bosque de la piedra Goyun. O sea, de piedra. A ver, pues vamos al bosque. Con este teletransporte. Llegaste al destino. Nos aparece el señor con el que acabamos de hablar. Que ha traído todo esto. Todos estos materiales. Y a ver. ¿Qué se cuentan? Vale. Nos da dos opciones. Pero ya os digo que esta parte de la historia no nos va a cambiar. Da igual lo que elijamos. Los soldados examinan la mercancía. Son los soldados de la G armada que vienen a tocar las narices un poco. Entonces, seguimos avanzando. Y se van. Segunda opción mismo. Pues por decirle algo. No por otra cosa. Vale. Vamos a dar otro paseo con Beidou. Parece que le gustan mucho los paseos. Y meterme la chapa también. Vale. Hemos acabado el paseo con Beidou. Y ahora vamos a finalizar esta tercera etapa. La historia está bastante bien. Pero lo que pasa es que como me habéis pedido una opción que solo ponga las opciones y ya está, pues en esta ocasión los encuentros los hacemos así, ¿vale? A ver, las otras veces, una sola opción, pues lo he hecho leyendo la historia y yo ahora lo he hecho por mi cuenta. Y la historia está bastante bien, ¿eh? Porque le dedicamos su tiempo, tiene sus diálogos, aprendemos cosas de los personajes que antes no sabíamos. Entonces, está bien estos encuentros. Entonces, obtenemos el logro que os he dicho y el tercer final. Entonces, vamos a ver cómo ha quedado todo esto. Primero vamos a ver el logro que nos han dado, que son cinco protogemas, club de compradores de Goyun. Vale. Este es uno de los logros que podemos conseguir de los tres y de misiones. Vale. Vamos por aquí. Hemos decantado ya por el tercer final. Vale. Esto por aquí. Esto es lo que encamina hacia aquí, que sin más. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es conseguir esta opción. Entonces, tenemos que ir al origen de la misión. Bueno, o sea, tenemos que empezar de nuevo. Vale. Vamos a hacer el diálogo ese y luego vamos a hablar con Beidou. A ver que me dé la opción de elegir el barco. Ahí lo tenemos. Y ya solo nos queda el cuarto y quinto final. Y ya sabéis que, bueno, este es el primer diálogo inicial que no tiene ningún misterio, que no tenemos que elegir nada en concreto hasta que hablemos con Beidou. Que ahí sí que cambiamos toda la historia. Nos va a dar a elegir las dos opciones que hemos elegido antes. La primera, si no recuerdo mal. Vale. Y para cambiar al segundo apartado de la historia, por así decirlo, tenemos que elegir la segunda opción. A ver si hablamos con Beidou ya. Vale. Ahora sí, vamos a hablar con Beidou, que ahora es cuando elegimos nosotros el destino. Vale. Eres impresionante, Beidou. Esto da igual lo que elijamos. Vale. Entonces, ahora nos va a dar dos opciones que según lo que escojamos, vale. Nos va a mandar para un lado o para otro. Antes lo que hemos hecho es elegir... Claro que no. Me interesa bastante la vida de los marineros. Ahora tenemos que elegir la segunda opción en absoluto. Tendría que darles las gracias por llevarme a Inazum. Bueno, entonces ya hemos decantado ahora a una segunda rama de la historia para obtener el cuarto y quinto final, vale. Ahora veis que... A ver, misiones legendarias por aquí. Ya nos hemos decantado por esta opción de aquí, vale. Hemos hecho antes estas tres finales y ahora vamos a por esta de aquí que nos va a dar el cuarto y quinto final. Entonces, vamos a hablar con esta gente de aquí. Habla con Beidou, que está aquí. Vale, aquí la tenemos y según la opción que escojamos ahora, pues tendremos un final u otro. Primero vamos a ir en orden, vamos a ir a por el cuarto. Y vamos a elegir la primera opción porque la segunda opción es la que nos da el quinto final. Vamos a ir a por el cuarto final, que es... ¿Hay un chi maligno activo en esa zona? Vale. Entonces, vamos a ir a investigar esa zona, a ver qué está pasando. Esto da igual, la opción que escojamos. Me conocen muy bien, por ejemplo. Y nos da un mapa del tesoro. Aquí lo tenemos. ¿Dónde pensáis que es? Vamos a elegir primero la llanura Willy y luego para el quinto final la aldea Chingse. Para el quinto final. Entonces, bueno, esta opción da igual, la intuición de un cazatesoros. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a esa zona de allí que hemos marcado para buscar este dicho tesoro. Entonces, ahora veréis que nos hemos decantado por otra opción. ¿Vale? ¿Veis? Este es el cuarto final y este es el quinto. El cuarto es cacería de tesoros en la llanura Willy. Entonces, vamos a la llanura Willy, que es donde nos está marcando. Y vamos a tener que hacer una serie de cosas para completar este apartado de misión. No tiene diálogos a elegir, pero... Vaya, por Dios, está lloviendo. Pero, bueno, hay que hacerlo para seguir avanzando en esta historia. Entonces, vamos donde nos está marcando. Aquí. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues nos estamos encontrando a unos ladrones de tesoros por aquí, ¿no? Ahí los tenemos. ¿Vale? Por aquí. Esto da igual. Vamos a pelearnos con ellos. ¿Policía? Vale. Vale, diálogo sin más. Y ahora nos dice que examinemos el lugar. Así que vamos a ello. Nos está marcando esas rocas. Ya nos está diciendo Beidou que las tenemos que romper. Así que, vale. Hemos completado este paso y vamos a seguir examinando el lugar. Entonces, vamos por aquí. Y ahora nos encontramos unos enemigos que tenemos que derrotar. Aquí. Vale, ya los tenemos fuera. Entonces, vamos a investigar esta parte de aquí. Una vez hemos derrotado a los enemigos de aquí. Y este diálogo también da igual. Estamos en el cuarto final y vamos haciendo. Entonces, da igual las opciones que elijamos en esta ocasión. Una opción. No tiene nada más. Segunda opción. Mismo, pues, por decir algo que tampoco nos va a cambiar esto nada en la historia. Y vamos a las ruinas. Nos han dado pistas, pero bueno. Ya sabemos dónde tenemos que ir. Por aquí. Y ahora nos va a salir otro diálogo, pero nos va a hacer buscar el tesoro este. No está dando pistas, pero ya os digo yo dónde está el tesoro. Así que no vais a tener ningún problema para encontrarlo. Entonces, estamos en esta ubicación de aquí. Y veis este árbol que hay aquí enfrente. Pues está el tesoro ahí, ¿vale? No tiene ninguna complicación. Sí que había que buscarlo por las pistas que nos daba y tal. Pero el tesoro se encuentra en esta zona de aquí y aquí, ¿vale? Estoy aquí, más o menos en esta zona de aquí. Bueno, más o menos no. Exactamente aquí. Y aquí está el tesoro. Cavar. Lo encontramos. El tesoro de Beidou. Vale, aquí da igual la opción que escojamos. La segunda mismo. Porque ya tenemos el cuarto final. Nos da una carta con escritura impecable. Es lo del tesoro. Y así que es el último deseo de un hijo fiel. Vale. Lo tenemos en el cheque en el banco. Carta de escritura, que es la que hemos leído. Y ahora vamos a ir a la casa en la playa. Que tenemos que ir andando. Hemos obtenido en este cofre del tesoro estos dos objetos. Pero bueno, son para la misión, para completarla. Y ya está. Vamos para allí. Estos son los dos objetos. El cheque del banco del reino del norte. Vale. No nos deja leer ni nada. Esto es lo de Gorou. Y esta es la carta que ya hemos leído. Vale. Carta con escritura impecable. Vale. Entonces vamos a la ubicación que nos dice. Y a obtener el cuarto final. Una sola opción. Una sola opción. Una sola opción. Y aquí obtenemos el cuarto final. Con los pétalos de cerezo sobre Willy. Entonces ya nos falta muy poco. Solo nos queda una sola opción. Vale. Veis que se ha decantado todo esto por aquí. Es una línea recta sin más. No tiene ninguna decantación como esta que acaba aquí. Y vamos otra vez para obtener el quinto final en conversación en privado. Ya os he dicho que según la opción que escogíamos. Pues nos daba el cuarto o quinto final. Entonces vamos para allá. Y vamos a elegir la segunda opción que nos daba antes. ¿Vale? A ver. Por aquí. Beidou. Antes hemos elegido esta opción. Pero que daba igual. Primera opción. Segunda opción. Pues da igual. La primera opción. Pero lo importante vendrá ahora. A ver. Esta da igual. Me conoces muy bien. También. Vale. Nos da el mapa. Pero la opción que nos importa es elegir la otra ubicación. Esta ha sido para el cuarto final. Y esta es para decantarnos al quinto final. Creo que es la aldea Jinsei. Muy mal dibujada. Y ahora ya hemos decantado al quinto final. Esta opción da igual. Así que vamos para allá. A ver. El quinto final tampoco tiene mucha complicación. Así que. No os preocupéis. Porque esto también lo acabamos bastante rápido. Vamos a la aldea Jinsei. Como hemos dicho. Y ya los diálogos no tienen ningún tipo de complicación. Vamos para allá. A ver. Mira. La abuela de la aldea Jinsei. Que siempre está por aquí. Sagi. ¿Qué opinas? Bueno. Vamos a decirle la segunda opción. Abuela Rochin. Siguen hablando. Vale. Hemos acabado este diálogo. Pero aún les queda aún por decir muchas cosas. Entonces vamos a hablar con Ren. Para obtener este quinto y último final. Entonces vamos por aquí. Vamos a darle a la segunda opción. Porque tampoco tiene mucha cosa más. Cacería de tesoros. Vamos a hablar. Bueno. Vamos a buscar a Champin y a Defu. Que es lo que nos están pidiendo ahora. Sorpresa. Bumba. No he visto a un jabalí volar tanto en mi vida. A ver. Vamos a hablar con estos dos de aquí. Segunda opción mismo. Pero ya os digo que estas opciones. Da igual lo que elijamos. Que vamos a tener el quinto final sí o sí. Vale. Nos dice que cambiemos a la noche. A las 21 horas. Así que vamos a hacerles caso. Epa. Epa. ¿Dónde me voy? Vale. Ya hemos cambiado la hora. Nos dice que vayamos al banquete. Y la foto final es en el banquete con Beidou. Así que vamos para allá. Recordar que también las fotos de los encuentros. Pues las podemos colocar en la relaja tetera. Mira un cofre. Este cofre. Es rollo decoración para el banquete. Imagino ¿no? A ver. Porque no me suena haberlo visto ahí nunca la verdad. A ver. Vale. El diálogo del quinto final. Tras una animada celebración. Siguen. Por aquí. Beidou es que es muy fester. A ver. Una sola opción. Ve al molino para echar un vistazo al tesoro. Ah, es verdad. Claro. Si tenemos que volver aquí. Entiendo. Entiendo. Una sola opción. Una sola opción también. Dos opciones. Pero da igual. Dijiste algo del cofre. Veamos qué hay dentro. Abren el cofre y un olor apodrido sale de él. No son más que unos repollos mohosos. Qué bien. Como siempre nuestros tesoros están beneficiosos para nosotros. Nos llevamos una patata siempre. Vale. Hemos conseguido el logro porque hemos completado ya todos los finales. Mira qué foto. A ver. Entonces vamos por aquí. El logros. Vamos a ver lo que hemos conseguido. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Tenemos los dos logros ocultos. Estos dos de aquí. Y por completar todos los encuentros, todos los finales, obtenemos este de 20 protogemas. Entonces vamos a recogerlo. 20. Vino milagroso. Acompaña a Beidou al banquete de la aldea Chinsé. Este es el que hemos conseguido ahora. Recoger. Y el que hemos conseguido antes. Club de compradores de Guyun. Vale. Entonces un total de tres logros y vamos a obtener también las recompensas de los finales. Misiones legendarias. Todos los finales alcanzados. Entonces vamos por aquí. Y tenemos aquí pues todos. ¿Veis? No ha hecho falta, como os he dicho antes, que esta única opción solo es para pasar hasta aquí. Nosotros hemos ido por aquí y podemos hacer igualmente esto. Esto no nos da un logro oculto. Por eso tampoco lo he hecho. Así que así queda también esto de aquí. Uno, dos, tres, cuatro y el quinto final. Que a mi opinión es mi foto favorita, la verdad. Aunque esta también es bastante graciosa. A ver si lo puedo ver. Aquí. ¿Veis? Sí. Está bien. Vale. Entonces vamos a recoger las recompensas, que son un total de 60 protogemas, como siempre. Vale. Por aquí. Y ya está. Tenemos las cinco fotos también. Y aquí tenemos las cinco fotos pues colgadas en nuestra relajatetera. La verdad es que son bastante bonitas. Igual que las de Gorou, que las enseñé también en los encuentros, en el final también. Y bueno, yo creo que para la próxima vez, la verdad, lo que voy a hacer es leer todos los diálogos. Esta vez lo he hecho así porque lo pedisteis en la encuesta. Sí, Paimon, he venido, sí. Pero me voy ya. Lo habéis pedido así, así que no, no quiero hablar. Bueno, acabo el vídeo y hablamos. Paimon, de verdad. Pues eso, esta vez lo habéis pedido así, con todos los pasos, paso a paso. Y la próxima vez pues lo haré más paso a paso porque seguramente lea todo lo que haya en la historia. Porque al final, Genshin se basa en la historia y es como me gusta hacerlo a mí. Así que bueno, si os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros y nada. Esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias!